Y me gustaría escuchar, a ver si se escucha el juego, que ayer no se escuchaba Y hoy a ver si lo he solucionado, creo que sí, pero lo vamos a ver Si no, pues le subo más el sonido al juego y ya está Vamos a ver si se actualiza esto Vamos, actualízate En directo Lo que quiero comprobar es si se escucha el juego Me voy a dar un momento al juego Vale, se escucha Hoy sí que se escucha el juego, así que le podemos ver Bueno, ya estamos en otoño, como pone Estuve jugando anoche un poquillo, pero era demasiado tarde Para encender el directo y eso Así que prefería hacerlo yo solo Mejoré la casa, si me mejoró la casa Y tengo que ir a poner otra vez a mejorar la casa Así que ahora lo pondré El tiempo, la misa, el tiempo Bueno, ahora mismo hay que hacer un montón de cosas Lo que no sé Vale, ya está Ya sé ¿Dónde pongo la tele, tío? Está un poco mal organizado esto Ahí, la silla por ahí Ya lo iré cambiando todo esto Lo iremos poniendo bonito Pero bueno Ahora mismo se va a quedar por ahí ¿Puedo pasar por ahí? Sí Vale Y ahora esto ¿Y dónde se me ha guardado la tele? Aquí, vale Y la ponemos aquí Para poder ver el calendario Ah, mira El cumpleaños de Penis mañana ¿Qué pasa, Black? De nuevo Buenas ¿Qué tal estás? Bueno, hemos empezado el otoño Así que Tengo que hacer un montonazo de cosas Como Por ejemplo Empecé a ir quitando todo esto Todo esto Echarle fertilizante No sé qué cultivos comprar, la verdad Así que hoy Va a ir esto de cultivos Voy a esperar a que sea a las nueve ¿Qué pasa que está? Pues bien, la verdad Bastante bien Aquí seguimos en cuarentena Pero Bien Me alegra que te vea por aquí Vale Míralo Aunque después En realidad me da un poco Más o menos igual Aunque creo que plantaré calabaza Y berenjena O algo de eso Creo Vaya Que son los más Los más rentables Y no me confundo A lo mejor no Pero Pero míramelo Nunca estaban de más Voy a arreglar A los bichos Y después ya Sigo haciendo esto Que ya son las nueve Así que voy a ir a comprar No hay nada Pedazo de gobezón Las grosellas por ejemplo Ya Pero las grosellas por ejemplo Las tengo Las tengo plantadas en el invernadero Entonces No sé si planta más grosellas La verdad Me voy harta de gobezón No sé Por tener un poco de variedad Voy a soltar Ah No puedo soltar nada Me voy Esto no será un mensaje de Penny No Les voy Una nueva receta Merejena a la palma Parmesano Muy bien Merejena a uva Y calabaza también Si yo creo que voy a plantar Merejena y calabaza Creo que va a ser lo mejor Y las calabazas Como se van Pues Después plantaré otra cosa No sé Voy a mirar Voy a mirar lo que hay Y según lo que haya Pues Eso compro No tengo nada Para regalarle a esa mujer No Voy a mirarlo Buscar a alguien Que me traiga 35 No me interesa Ahora mismo Vamos a ver Tengo para plantar 192 huecos Es que No hay nada Nada interesante Yo creo que voy a plantar Berenjena Y calabaza Creo que si Las berenjenas Salen bastante bien Y después siguen produciendo Eso es lo bueno Que no hay que estar replantándolas Entonces voy a plantar la mitad de calabaza Y la vamos replantando En plan Yo que sé Poniéndole maíz Después No el maíz no Porque después se queda Después sigue produciendo Tras la primera cosecha Algo que no se vaya produciendo No sé Por tener variedad vaya Vamos a comprar Voy a comprar 100 de estas 101 Y compro He dicho 192 Compro 91 de estas 105 Y 90 Y ya está Ahora le pongo el fertilizante Y poco más Tampoco quiero hacer una cosecha muy grande Ya en el siguiente año Como ahora va a venir invierno No he querido agrandar la cosecha Pero en el siguiente año Quiero Hacer la parte de Las cosechas un poco más grande En plan ponerlo como el doble De grande Pero como va a empezar invierno Entonces no me interesa Quiero agrandar todo esto Hacerlo desde aquí Por aquí Por aquí Todo esto Todo esto Todo esto Todo esto Hasta aquí Con deso de iridio Con los recolectores de iridio Pero bueno Eso ya el siguiente año Porque ahora ya viene el invierno Y ya no me interesa A la hora Hacerlo Fresas Todo eso Semilla de amapola Bueno Esto Tengo esto 192 de fertilizante El primer día de cada estación La verdad es que No sé Me parece Me parece guay Renovarlo todo Ya después Cuando vas por la mitad De la estación Más o menos Ya te vas cansando De esta estación Y tienes ganas Que vaya cambiando Vamos a seguir plantando Las calabazas Aquí arriba No tengo los cultivos Hechos Para que me salgan Calabazas gigantes Pero bueno No pasa nada Tampoco Es una cosa Que Ya cuando tengan Los de estos de iridio Que lo podría haber hecho Pero los dejo ya Para el año Para el siguiente año Y ya está No pasa nada Vale Y ahora Berejenas Por aquí Por aquí Un poquito más Vamos Y tú que tal Cómo lo lleva Black Yo creo que tendré Para todo ¿No? Bueno Son las dos De todas formas Podría comprar Si eso A las muy malas También me gustaría Conseguir El de este De llegar al nivel 100 de la mina Pero Uff Lo veo complicado Pero una cosa Que me la quiero Quitar del medio Vale Todo esto Todo esto Vale Y listo Vale Perfecto Bueno Mientras que esté jugando Por lo menos Está así Medio entretenido Aunque termina cansando Termina cansando Desde todos los días Hace lo mismo La verdad Es que cansa un poquillo Pero bueno Es lo que tiene la cuarentena Esto debería haberlo dejado Que creciera Pero bueno Es lo que pasa Que todos los días Sea exactamente igual La verdad es que Termina cansando un poco Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? No hay otro remedio Hay que aguantar Y ya está Esto no crece Esto no lo voy a recoger Hoy Así que me voy Vamos a recoger Lo de los patos Y eso Qué alegría Oh Pobo de dinosaurio Vamos a tener Mayonesa de la buena Tengo que empezar A poner caminos Y eso Tengo la granja Un poco así Como cuando nada En la mismísima puerta Ahí está Para no molestar a nadie Vamos a tocarla Que si no se me enfadan Y después no me ponen Leche de calidad Y eso Quita Quita cabra Esto por aquí Vamos Y entramos Pues mañana A lo mejor salgo un ratillo Pero por la mañana temprano Bastante temprano Para no No sé Para no estar Con mucha gente En la calle Ni nada de eso Intentar evitar A la gente Un poco Salir bastante tempranito Y así No corre ningún riesgo Ni pone en riesgo A nadie Y tampoco estaré Mucho rato La verdad Porque tampoco Quiero abusar Estaré un ratillo Saliré Me despejaré Un poco Y listo Y vuelta a la casa Aunque habrá mucha gente Que no salga por miedo Pero Yo para despejarme un poco Si que saldré un ratillo Aunque sea Otra vez Se me ha olvidado Coger los huevos De la gallina De la gallina negra Tío Soy retrasado Entra en uno Y no entra en el otro Oye ¿Cómo voy con los corazones? Vale Penny Mañana le doy el regalo Que es su cumpleaños Y ya creo que con eso Le doy un diamante Y ya creo que con eso Le podremos pedir matrimonio Y me ha cerrado Robin Quería ir a dejar la casa mejorando No No me gusta la semana santa Me gustaba antes Pero ya No es una cosa que me llame No es una cosa que digas tú Oh Pues tengo que ir sí o sí No Sin más A lo mejor Si estoy con amigos Y eso Y quieren bajar Pues a lo mejor Si que nos damos una vuelta Pero No porque Tenga ganas yo La verdad Y a ti te gusta la semana santa De Sevilla Bueno Te gusta la semana santa Pues si Te gusta la semana santa Te gustarán casi todos La semana santa Yo tengo amigos Que les encanta La semana santa Y que no pueden vivir Sin la semana santa Por ejemplo Este año que no se ha celebrado Muchos yo lo he visto ya Pero bueno Si les gusta ¿Qué les vamos a hacer? Pues voy a coger El lúpulo De este Y vamos a la última tanda De cerveza La cerveza Renta bastante La cerveza El lúpulo Renta bastante Sin que Para el verano siguiente Haré más lúpulo Está bastante bien Bueno Entonces ¿Qué te gusta? Eso también Bueno Cada uno Vale Voy a poner esto aquí Esto 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 es para abrirlo Y el primer día Que llueva de otoño Tengo que ir a pescar La anguila Y terminar ya El centro cívico Y a ver las siguientes Misiones que me dan Sí, sí Algunas me sé Pero vaya Las principales Y poco más Y ahí La de mi barrio También me la sé Pero bueno Pero son cosas Porque la escucho Todos los días Cuando está en Semana Santa Entonces Me limpio un poco Esto tío Me da un poco De asquete Ver todo esto Tal que así Vale Toda la fibra vegetal Bienvenida sea Vámonos Vamos a dormir Y pasamos al día siguiente Esto Está produciendo ¿No? Vale Hay un estudio Y yo ya Creo que Podemos ir a dormir Y ordenar esto Y ya está Y de Sevilla Por ejemplo No sabría decirte Ninguna No sabría decirte Ninguna De Sevilla La verdad Bueno El Rocío No sé Me estoy metiendo En camisas De once varas Cuando no tengo Ni puta idea Tendría que ordenar La casa también Pero como La había mejorado Otra vez ya Espero que se termine Mejor ahí Y ya después La arreglamos Cuando sea Vale 8600 Vamos a hacerlo De Penny Y vamos a ir A Gunter Que tenemos que ir A darle Un muñeco este Y poco más ¿No? Ya tenía agua Para regar Estos La pitonisa Los espíritus Estarán muy felices Hoy Buen día Para ir a la mina El gran poder La margarina El Rocío Bueno Sí Vale No tengo agua Tío ¿Has visto? Es que no tengo Ni puta idea Tío Soy un puto Inútil Soy un puto Irote Pero bueno Eh Han crecido Las carambolas 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 Guau Y además Hay un día De suerte Así que Podré Meter Las carambolas En En los semilleros ¿No? Y me darán semillas ¿No? Digo yo Me la has jugado Voy a dejar ir A ver si se me hacen Las semillas Mientras voy a recoger Todo esto Vamos a recoger Los huevitos De aquí ¿Jugaste al Estar te iguales Y yo Madre mía Todas las cosas Que me han dado Tío Estuviste allí Jugando O has jugado Recientemente ¿Dónde va Dinosaurio? Guau 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 No habrán puesto Ninguna ¿No? Otra 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 Pi 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 Vale Continuamos Por aquí En serio No tengo hueco Tío ¿En serio? ¿En serio? ¿Las carambolas Cuando las vendo? ¿O dónde las venden? Las venden En el desierto En el Que no sé Si te refiero A eso Eh Voy a soltar Todo esto Aquí un momento Tío Que si no No tengo hueco Para recoger No hay Tengo que ir rápido Vamos a coger Las trufas Las trufas Vamos a ponerlas Vamos a coger La leche O huevos También Yo creo que con eso Huevos Tengo que ponerlo todo Ah Que me lío Vale Ya ni más huevos Ya está Vale Listo Creo que no se me ha olvidado Nada ¿No? Habría que ir poniendo Las telas Pero bueno Voy poniendo Las telas Aquí A ver Espera Eh Yo ahora mismo También he dejado Porque hoy No hay ni examenes Ni mierda Claro Y es fiesta Claro Las carambolas Las puedes conseguir Creo que solo En el desierto En el En el casino Creo que sí Que no se puede conseguir De otra manera Eh Creo que ahí En alguna misión O algo Te dan una semilla De carambola O algo de eso Porque yo en mi otra cuenta Que juego con mi novia Sí que Sí que tenemos una carambola Que la pude plantar Pero no sé En qué misión O cómo la conseguí O cierrando O cierrando Pero sí No, no pasa nada Igual O sea ya Aquí con el retraso Estamos todos Yo la metí un poco A tope Pero sí Me gustaría ir a vender Las cosas ya Y a darle los regalos De Penny Me voy a ir Con el inventario Me voy a ir con el inventario Lleno No, no, no Me he vaciado bastante Eso, eso Quiero vaciar Lo de la fruta Y ya está Me llevo la manzana Que le gusta a todo el mundo Vámonos Bien, antes a lo de Robin Creo Bien, a lo de Robin Mejoramos la casa ya La dejamos mejorando Y ya es una cosa Que nos quitamos Son 100.000 Me va a doler un poco El pechito Pero bueno Yo creo que se recupera pronto Lo bueno es que no hace falta Materiales Para mejorar la casa Pero la verdad Es que es una alegría No me jodas La verdad Esta mujer Que trabaja menos Que Yo no sé Aquí la gente En el pueblo Tío Trabaja menos Que nada Que asco De gente Yo creo que Le quiero dar Regalo a Penny Y listo Ya con eso Nos podremos casar Y poder conseguir La fruta La fruta estelar Esa Que da más Más energía Y los logros Vale Toma para ti ¿Te gusta? Sí ¿Dónde está Penny? Penny ¿Dónde está Penny? Ahí Tú siempre tienes Más energía ¿Dónde está Penny? Toma ¿Dónde está Penny? Toma ¿Dónde está Penny? ¿Dónde está Penny? El parquecillo No No El parquecillo Está siempre Hasta las 12 y media Creo Aquí siempre está Hasta las 12 y media Después ya Se mueve Y no tengo ni idea Dónde se va Tío ¿Por aquí dentro? ¿Me tengo que venir aquí? Me viene perfecto Sí Está aquí Bien Guau Ya está Me ha subido los corazones Ya podría pedirle Justo ¿Cuándo se iban? Gracias Y esto Vamos a donar Recompensa ¿Qué me habrá dado? Viaje a la granja Vale Bueno Hay cola para salir Y de aquí Ahora Vamos a abrir Las geodas Que tengo Eh Procesar Procesar Carbón Gracias Estoy 5 de oro Por carbón Está muy bien Lo tengo Y lo tengo A tomar por saco Vamos Continuamos Y vamos a hacer No he podido mejorar la casa Tío Qué pena Todo fuera Voy a continuar Con lo de los animales Entonces Porque ya no me da tiempo Ir a la mina Ni nada Y dar regalos Ya da unos cuantos regalos No sé Tampoco no tengo prisa Por hacer esto No tengo prisa Cuando tenga menos cosas Que hacer ya En la granja Pues ya sí Que iré Dando regalos Vamos a ordenar Todo esto La bellota El queso El queso Aquí La bellota La voy a vender La verdad No la quiero para nada La mora También Por si no me ha vendido ninguna Y yo creo que Ya está ¿No? Voy a hacer lo de los queso Y eso No, ya que me han dado Dos lincotes Los pongo a hacer Y ya está Que va Ella aguanta jugando Muy poco En plan A lo mejor Media hora Como mucho Y ya después Dice Jugamos Cuatro o cinco días Y poco más No jugamos Muchas horas Seguida Pues si algún día Ella quiere Por mí Me da igual La verdad Lo que pasa es que La otra granja Sí que va mucho más atrasada Va por el primer año Y va Tiene muchas menos cosas La verdad Se hace mucho más lento Todo Eso por ahí Y ya está ¿No? Toma huevo Toma huevo Así que Llego esto Llego esto Llego esto Y ahora Otras dos trufas Tío Deja de poner Mondigones ¿No está Tío? Madre mía Que gente Tío Tres más Me van a hacer de oro Tú La verdad Es que la mayoría Del dinero que tengo Es gracias a los animales Desde que tengo los animales Como que me sobra Muchísimo el dinero Como producen Todos los días Pero la verdad Es que Es una fuente De ingreso Bastante Rentable Tío Aunque tenga que estar Cuidándolo y eso Pero Va bien Va bien Merece la pena Yo creo que ya está No tengo nada más Que hacer ¿No? Voy a limpiar un poco Esta parte De aquí Debería ir planteándome Poner los caminos Tío De verdad No tener Ni un camino Hecho Voy a romper Algunos árboles Grandes Para que crezcan Los chicos Bien Y ahora esto Por aquí Limpito Vale Este pino Me está molestando Aquí Al suelo Tú también Al suelo Tú me molestas ahí Y yo creo Que ya está ¿No? Para esto 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 No Eso por ahí Esto no lo debería haber quitado Pero bueno No tenía ganas De que se quedara ahí Tío Yo creo que Ya está Hecha agua Al Perro Si 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 Pues venga Vamos Bueno Son las 8 Menos 20 Nada más Tío Tempranísimo A ver A ver Lo que me queda aquí Un momento Carbón Lo que tengo Menos Tengo muy poco Carbón Me hace 30 bombas más Para cuando vaya a la mina No tener la que está haciendo Siempre me voy a quedar Con 100 de carbón Ahí estamos La otra bomba ¿Qué requiere? La bomba grande Roja Bomba Bomba Estas 4 menas de oro Una esencia solar Una esencia sombría La esencia ya no sirve Para nada ¿No? Debería de construirme esto Estas dos cosas Y hacerme el criadero de baba Pero bueno No le veo utilidad Al criadero de baba Tampoco Pero bueno Tendría que hacerme Más cristalario Que la gente Que la gente consigue Dos cristalarios En el centro cívico Y yo solo he conseguido Uno ¿Por qué? Viaja a la playa Viaja a la montaña Tengo que hacer Tengo que hacerme más cristalario Y no sé si hacerme un batido De estas rojas Bueno Ahora mismo con estas Voy bastante bien Creo que aquí tengo más Y tengo unas escaleras también Así que Yo creo que vamos bastante bien Para la próxima vez A ver si podemos llegar Al piso 100 De la cueva calavera Eso lo guardamos por ahí Y yo creo que Ya está ¿No? Voy a recoger esto El aceite no ha acabado Sí Solo me queda el peanguila No me queda más La anguila Nada más Es lo único que me queda Tiene que ser por la noche Lloviendo Y En el océano Y En otoño O en primavera En primavera se me pasó Se me olvidó hacerlo Y Y es en primavera o otoño Así que en otoño Cada vez que llueva A partir de Las cuatro Creo O las dos No sé Creo que a partir de las cuatro de la tarde Tengo que ir a pescarlo A partir de las siete No sé No sé No me acuerdo de la hora Pero bueno Yo me voy a las cuatro Pesco ahí en la playa Hasta que me salga Y ya está No pasa nada Solo me queda esa Ya está Visto que no me deja ni pasar Ni nada Todo lo demás Arreglado Esto por aquí Hoy sí se escucha El volumen del juego ¿Verdad? Sí se escucha En plan Lo de fe esto y eso Que ayer Que no me di cuenta Que no se escuchaba Vale A ver si llueve No No va a llover Vamos a ordenar un poco la casa Ya que tengo un poco de tiempo Aunque estas cosas Por aquí Esto de los muebles No sé dónde ponen esto de los muebles En realidad No, esto no es de los muebles Esto es de la pared Y eso A mí me lo voy a dejar ahí Vamos Jajete Esto ¿Esto qué es? No, no, eh Un mueble No sirve para nada Vamos a dormir Me gustaría adornar En el cuarto de los niños Y eso Pero bueno Ya más adelante Me compraré Todas las cosas Antes me tengo que comprar la casa Vale Oye, ahora me tiene que llegar La carta de Penny, ¿no? Y tengo que ir a comprarle Sí Y debo de ir a comprarle El de esto para casarme La reina de la salsa La reina de la salsa Pan Otra vez No, tío Qué pesadilla con el pan Ya sé cocinar pan ¿Esto será de Penny? ¿Esto será de Penny? ¿Otra carta? Te voy a dar este consejo Porque me caes bien Y quiero que te quedes En el pueblo pelicano Si llegado el momento Quieres pedir Matrimonio A alguien tendrá que darle A un colgante De sirenas No te preocupes Todo el mundo En el pueblo pelicano Sabe cuál es el significado Del colgante Es una tradición Antigua De esta región Mucha suerte, Lewis Vale Sí Bueno Reúnete conmigo En el spa Cuando anochezca Así que ya lo tenemos Así que voy a comprarle El colgante Y se lo doy Se lo doy Y vamos a la última Cinemática con Penny Y ya nos casamos Y ella viene Y también voy a mejorar la casa Ya lo hacemos todo Wow Nueve He sacado nueve Ah, claro Retrasado A ver si tengo para plantarlas A ver si he sacado más De la que he recogido Eh Uy Me ha faltado una Ha salido bastante rentable Esto No, me han faltado dos Ahora miraré cuántas he recogido Me han faltado dos Y así un poquito a poco Iré haciéndome Todo esto de carambolas Sin gastarme dinero Un poquito a poco Iré metiéndolo en el semillero Y me sacaré todo esto Y me sacaré todo esto De carambolas Me he sacado dos Eh Buah He sacado muchas más De las que En realidad No sé tío He recogido más De las que De las que sembré Será por las habilidades Que tengo Vamos a tocar todos los pollos Que se pongan felices Ahí Otro huevo de dinosaurio Si esta gente Me da una pereza Tocarlas Que creo que le hice El establo tan grande Tiene mucho espacio Para moverse Esto por aquí Voy a por lo otro Esto por aquí Y vámonos Vale Recogemos todo esto Ponemos esto 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 Bien Y ya está ¿No? Sí Estuvo dinosaurio Otra vez Se me ha olvidado Recoger los huevos negros Tío Retrazo máximo Tío Retrazo máximo Loco Se me ha olvidado Otra vez Tío Bueno Ahora sí que hay que recoger No tengo más lúpulos ¿No? Tengo cuatro Así que pondré Los cuatro lúpulos Y hace Arándanos A ver cómo se venden Los arándanos En vino En vino Estos son de granada La granada se vende bastante bien Ahí estamos Vale Y ahora aquí Debo de coger Las fresas Eh ¿Por qué he estado guardando esto? Vale Eh Las fresas Que solo me quedan nueve Vale Solo me quedan tres Y ya está Se termina la fresa Voy a vender todo esto No sé lo que he vendido Creo que lo he vendido todo Y No sé si debería haber hecho eso Pero bueno Vamos a darle el agua al perro No se enfada conmigo Y listo Tengo ganas que llueva tío Para terminar ya El centro cívico Y Y dejarlo listo eso Y que avance un poco la historia Ah Tengo carambola Tenía una misión de carambolas Llévalo una carambola a Ken Que Llega al nivel 100 Es que Esas son las dos misiones que tengo tío Unas más Vení Eh Robin Solo Solo 100.000 Hostia Se puede envejecer El queso Buah 100.000 menos Chaval Vale Voy a comprar El colgante Se lo doy a Penny Y hacemos la última cinemática De Penny El colgante Se compra en la playa Vamos allá Se compra en la playa Al pavo ese Hola ¿Y hoy no está el pavo? Si siempre está aquí No lo tengo Tío ¿Por qué no está el pavo de aquí tío? Pasa más rara ¿No? Siempre está el tío ese ahí Y hoy no está Justo cuando me voy a comprar eso Rarísimo tío Rarísimo Un regalo Gracias De nada Pues vendré más tarde A ver si está tío No sé Raro Raro Siempre ha estado ahí Y he hablado un montón de veces con él Para ver si me lo daba Y ahora que lo quiero No está tío ¿What? ¿Está cinemática? Una mitad antes del pueblo De la sombra En la superficie Intolerable Los otros son respetables De la muerte de toda Responsable De la muerte de toda Mi familia Ostia Vale Black Vale Que vaya bien Hasta luego Vale Si los enanos No nos hubieran echado De nuestro hogar Ancestral Nunca Hubiéramos tenido Que recurrir A la violencia Wow Siento Esto es lo de tu familia Sentirlo no es suficiente Ahí hay Cate Pum 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 Madre mía Que efecto especial Ahí bajo yo Con mi sombrero Cate a cada uno Y para atrás Déjame darles un merecido Es un desgraciado Bueno Ven aquí Y verán Lo que es bueno En clenque Bueno Bueno El que faltaba Silencio Callado Los dos Que va a hablar el señor Los guerreros Elementales Acabaron hace mucho tiempo La guerra La guerra No hay No hay razón Para luchar Tenéis que hacer Las paces El bien de los humanos Que viven a vuestro alrededor Seguro que lo entienden Buenas Esteban ¿No? Quiero entender Sí Esteban Bueno Muy bien No me No acercaré más A la cloaca De ahora Adelante Vale Está bien Enano Esta cinemática Es bastante larga Y no tiene nada interesante Y siento lo que ocurrió En el pasado Enano No tengo nada personal Contra ti Sí Hubo una guerra Entre estas dos cosas Y poco más Muy bien Conjugaré un sello De juramento Para formalizar Este acuerdo Vale Venga Que calor Tío Que pasa Esteban Que tal Bienvenido Al stream Al stream Encuentra Encuentra cosas Por aquí Las vendo ¿Querías comprar algo? Ofréceme algo A mí me la venden Esencia Huevos Solo de cristal Vamos a comprarlo Estatua maldita Todas las recetas Las compro Huevos sombríos Tilapia No hay nada interesante Esencias Ahora mismo Ahora mismo No No me interesa Así que Venga Vamos Cogemos el caballo Voy a mirar Si está el pavo Ese otra vez Aquí O no está Creo que podría donar Algo Sí El bicho este Me queda poco hueco Ya Me queda una mesa Y un poquito Una mesa y media Como mucho Y la termino Pero bueno Bueno Yo también estoy En el año 2 Pero ya estamos En otoño Así que Yo estoy un poquillo Más avanzadillo Pero bueno No sé Qué tal irás tú De cosas De la granja Y eso Yo creo que Lo estoy haciendo Bastante rápido Para Para ser la primera Vez que juego Tío Aquí no está El pavo ese Que me vende Me vende Para contra el matrimonio Tío Voy a farmear Lo del bosque En bosque secreto Y poco más Y ya no iremos A dormir Porque No hay mucho Más que hacer Tengo que llegar A nivel 100 Tío De la cueva La vera Vamos caballito Vale Guau Qué pecha de setas No Ah De verdad En otoño Sale un montón De setas Que no sé por qué Si no quieres vender Los cultivos Y quieres ganar Mucho dinero Tendrás que hacer No sé Cuántos barriles Tendrás Pero tendrás que hacer Un montón de barriles Y un montón De estos De conservas Si quieres sacar El dinero Vaya Yo Yo El dinero Que he ganado Ha sido Por vender Los cultivos La verdad En plan Me he centrado Muchísimo En los cultivos Y en los animales Ahora te lo enseño Si eso Y en plan En barriles Y eso No me he centrado Mucho Pero Si no te gusta vender Los cultivos Porque quieres hacer Yo que sé Vinos O Conservas O algo de eso Tienes que hacerte Un montón De barriles Y centrarte En eso O centrarte En los animales También Los animales Dan mucho dinero Así a lo tonto Si que es un coñazo Estás cuidándolo Pero da mucho Mucho dinero Un diamante No piden nada Esta gente Bueno ese Se lo voy a echar Ya por curiosidad Para que me de El caviar Esto por aquí Vamos a tirarle El diamante Al pescado A ver lo que hace Con el diamante Un pescado Tío Que contento Se pone Sarta y todo Pues mira Yo tengo esto De cultivos Y De animales Esto Y en esto Me centro Después Ahora ya Más adelante Ahora ya Si que quiero Centrarme En hacer los vinos Y esas cosillas Que yo creo que Son bastante Más interesantes Pero yo creo que Los vinos Y eso Son interesantes A partir de De cuando tengan Muchas carambolas Muchas carambolas Muchos Frutos de estas Importantes Sabes Sabes lo que te digo ¿No? Que no vale cualquier Cultivo Para hacer vino O no te merece La pena Cualquier cultivo Aunque yo hago De cualquiera Pero No merece Tanto la pena Después el dinero Te sobra En realidad A mi ya Bueno no es que me sobre Porque Hay un montón De cosas Que todavía no tengo Y que valen Millones Pero bueno Ahora mismo Para Para comprar Mis cultivos Y esas cosas Si que tengo Bastante Y te sobra Mira Esto es lo que yo Utilizo de barril Ahora mismo Lo estoy agrandando La verdad Y tengo que agrandar La cabaña Y hacer más Conservas Y más de esto Pero mira Por ejemplo Yo lo que pongo En los barriles Son café Los melones No se porque Lo tengo ahí La verdad Hago con Mermelada Hago mermelada De De fresa Yo tengo en las vacas A cinco Corzones Corzones Que son No se lo que son Corzones A cinco corzones Ah Corazones Vale Ahora lo he entendido Pero no se si pueden Tener hijos La verdad Es que yo A los cerdos Si que se le puede Hacer Y las vacas Y las cabras A mi me dio Alu Una Una cabra Una cabra Por la cara Sin yo hacerle nada Me Me fui a dormir Me desperté Al día siguiente Y ponía que Una cabra Había dado Y que había Un nuevo Una nueva cabra Y digo Pues bueno vale Pues ya está Pues si se reproducen Sola A mi se me reproducieron Sola Pero vaya Te estoy diciendo Desde la primera vez Que yo compré Que yo compré Una cabra Que hace La pila Así que no sé Lo que tardará Eso O no sé Si le puede forzar Creo que Si le pinchas Encima Te dice Si quiere Si le quiere Hacer Parir O algo Eso No sé Lo que pone Exactamente Ah Tengo que ir Al spa Me voy Al spa Mira Las estatuas Se consiguen A través De las notas De las notas Secretas Que no sé Si tú La tienes Desbloqueada Las notas Secretas Se desbloquean A partir De que Te pasan La mina A partir De que Te pasan La mina Creo Se empiezan A desbloquear Las notas Secretas Y por ejemplo La estatu De lewis Dorada Se consigue Con esta nota Sigue En las flechitas Y lo hace El caballero Es comprado En uno De los eventos Lo compré Y aquí te dan Otra cosa Que no me acuerdo Creo que Un junimo Con una estrella Una estatua De un junimo Con una estrella Por ejemplo Aquí se consigue Una perla No sé No sé si tienes Las notas Desbloqueadas Si tienes Las notas Desbloqueadas Las notas Se consiguen De cualquier manera Random Y si la tienes Desbloqueada Solo conseguir Lo que te dicen Las notas Consigue Todas las cosas No tiene Más misterio Es fácil Pero así Es como se consigue Algunas Serán comprando En los eventos O en las tiendas Vas a A comprar Las tiendas Y Te llegas Y a ver Si venden Alguna estatua Algo de eso Ya está Cinemática Ahora te digo Es que las flechas Tienen Historia Ahí está Me preocupaba Que no leyera Mi nota Como no había Leído Hija mía Parece que estamos Solos Si La verdad Que por aquí No viene nadie Que bien sientas El agua Después del frío Nocturna Pues si Está bastante bien Que ya tanto frío No hace ¿Sabes por qué Te he hecho Venir esta noche? ¿Tienes algo que decirme? No lo tengo muy claro Quería verme En bañador Es verdad Resulta que Hace tiempo Que quiero decirte Cómo me siento Cómo me siento No puedo dejar De pensar en ti Nunca he sentido esto Por nadie Lo siento Pero yo no siento Lo mismo Guau Le damos clavaza Tío No, no A ti le ves Ojo Se pensaba que sí Pero no estaba segura Siempre recordaré Esta noche Glups Glups ¿Qué efectos son esos? Glups Glups Se vendrá a dormir ya Tío No lo sé Te digo Te digo cómo se hace Lo de las notas Las notas Muy sencillo Lo de las flechitas Es Tú ves esto ¿No? Te pone Que tienes que empezar Desde la casa azul ¿Vale? Y te dice A la izquierda ¿No? Pero cuando te dice A la izquierda O para arriba O para la derecha Por ejemplo Tú empiezas Desde Este árbol Y te dice A la izquierda Pues tienes que darle A la izquierda Hasta que no puedas Andar más Hasta que te choques Con algo ¿Vale? Te dice para arriba Tiras para arriba Hasta que te choques Con algo Te dice para la derecha Igual Hasta que te choques Con algo Para abajo Así Hasta hacer hasta la última ¿Vale? Cuando hagas la última Ahí tendrás que Darle con la azada Con el pico Con la mano Eso ya lo tienes que ir intentando Tú Porque eso Es totalmente random Y cuesta coger las cosas ¿Eh? Porque En plan No sé Está como muy mal hecho Tío Sería Tendría que ser llegar Y que te lo diesen No que te tuvieras que poner ahí Con el pico Con la azada Con la mano Que no sabes con qué darle Con el click derecho Con el click izquierdo Pero bueno Es así Ya está No tiene más misterio Es andar Hasta que Hasta que te choques Una vez que te choques Ya está Haces la siguiente flecha Y así ¿Cuál es la del lago? La voy pasando Y tú me dices el número Porque no sé ¿Lago? ¿Esto? ¿Esta nota secreta? A ver si es esta Dime Si es esto Es el centro del pueblo En plan Si esa No me va a dar tiempo A llegar ¿No? A ver Es para encontrar Las tatuas De Lewis Creo Si no recuerdo mal Te digo Donde Donde tienes que empezar Vaya Es aquí Es en el centro Aquí Aquí tienes que empezar A hacer lo de las flechitas Te diría Donde está Pero es que no me acuerdo La verdad No sé No acuerdo Cómo se hacía Donde estaba exactamente El sitio Te diría Donde está Pero Lo hace con las flechitas No tiene mucha historia Es sencillo No es nada complicado Perro No vamos a dormir Ya está Dormir Si, si Hasta que te choques Una vez que te choques Y no puedas seguir andando Haces la siguiente flechita Y así Todo el rato Vale La verdad Es que al principio Es un poco lioso Porque Coño Tú le das una vez A la derecha Una vez a la izquierda Una vez para arriba Una vez Yo lo tuve que mirar No lo hice yo Así por el tema Tuve que mirar El primero Y ya el siguiente Si lo hice yo Pero El primero Lo miré Porque es que No tenía sentido Tío A ver si le podemos Pedir matrimonio Que pasa ¿Qué pasa? 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 Robin Vamos a hacer Lo de los animales Y a ver si puedo ir A comprarle eso Está dormido Todo el día Dormido Luego Listo Recogemos esto Ya mismo tenemos el imperio de las carambolas Sí Podría ir y comprarlas directamente Pero no sé Soy así de rata Y a ver si la puedo conseguir con el semillero La verdad es que Con el semillero se consiguen bastante rápido A ver si recojo hoy los huevos negros Tío Nunca los recojo Esto por aquí Ahí está todo el huevo negro Por un lado Muy bien Por aquí Para abajo Qué cabrón Me pone Me pone la trufa Al otro lado del muro De verdad Son unos genios Atraviesan los muros Con las trufas Estos cerdos No tío Otra vez no tengo hueco Pero por qué Aquí encima necesito dos huecos Dos huecos tío Vamos a ver Que puedo tirar No puedo tirar nada tío Ah Pues dejamos la leche para el siguiente día Ya está Pues ahora Vale Vale Los huevos ya se me acumulan Esto por aquí Ahora esto Recogemos Muy bien Y ahora La leche Esto estaría guay Que el aceite Te lo diera De diferentes calidades Tío Siempre te lo das De la misma Y recojo Trufas de iridio Tío De verdad Que no No entender Mi no entender Voy a ir rapidamente A ver si puedo comprar El colgante Ya Se lo damos a Penny Y tenemos eso listo Y lo dejamos yo también listo Y ya solo me faltaría Lo de la mina Centrarme bastante en la mina Y creo que más misiones No tengo Bueno si Tengo la de La carambola Que debería de dársela Pero es que me da cosa Darle una carambola De eso también Ah Le voy a dar Una manzana A esta mujer Ya que está trabajando Duro aquí Toma Robin pa' ti A ver si tenemos Algo por aquí No hay nada Listo Soltamos todo Creo que no va muy bien La mina Llueve Necesito pescar Cuando llueva No sé Tío A ver si tengo Ya suerte A ver si tengo Suerte Y está el pavo Para comprarle El colgante Y nos casamos Con Penny ¿Dónde está Penny? Hola Penny Además no se No se cuida demasiado Normalmente Traté de bebiendo Pues nada No me podré De casar No me podré Casar Porque el juego No me deja Tengo que hacer algo No sé No sé tío ¿Qué estoy haciendo mal? ¿O a qué hora está el pavo ese ahí? Ahí va a la mina Creo tío Que son las doce y media Ya Es tarde 120 a la carpa Tiene que ser un día lluvioso Para coger lo de casarte ¿En serio? ¿Y por qué en un día lluvioso? ¿Alguna explicación tiene? ¿O por qué le ha salido al juego de...? ¿Por qué le habrá salido? Seguramente Voy a picar un poco aquí Y me llevo ya todo este material Y lo limpio Pues no sabía Que tenía que ser un día lluvioso Yo creía que iba a estar Todos los días No sé cómo he ido Un montón de veces Pero no me he dado cuenta Que siempre ha estado viviendo Me he ido un montón de veces Y he hablado un montón de veces con él Y siempre me ha dicho No, no Todavía no Todavía no Bueno, esperaré a un día que llueve Como tengo que ir a la playa Un día que llueve Para pescar la anguila Que es lo único que me queda Del centro cívico A ver si llueve ya Vamos a limpiar esto Ah, claro Sí, tienes que tenerla por lo menos A nivel 2 creo Para poder casarte Necesito a nivel 2 Y después para tener hijos A nivel 3 Y ya por gusto A nivel 4 Ya por si quiera hacer mejoras de vino Y esas cosas Además hay un logro Que es casarte Y tener la casa al máximo Así que Aunque a mí ya me han dado el logro de la casa al máximo Cuando no la tenía al máximo Se está mejorando ahora Pero le faltaba un nivel Pero bueno Será que la bodega no cuenta A lo mejor Como zona de la casa Yo en cuanto que me case Yo lo que quiero es casarme Es para Para la fruta estelar Vaya Y para el logro de tener hijos Y eso Pues ya veré Lo que haré No sé Pero tampoco es que te aportes mucho Vale Hemos picado esto Vi al nivel 40 O por ahí Y si peco una carpa Y se la doy A ver que me la pedí Las carpas Si no me confundo Se pescaban aquí No sé si en otoño Yo creo que sí Pues si la piden Ahora es porque se da en otoño También Esto es una carpa Si no es una carpa Es una perca Carpa Listo Voy a ver A ver quién quería la misión Que también Un logro de hacer 40 misiones de esa Así que Espero que me haya contado Y no me haga pescar la otra vez Porque si no Me voy a enfadar mucho Toma Si que te gusta Toda la mierda del suelo Por favor No me tengas que hacer otra vez Pescar la carpa Dame la misión Que he sido tonto No aceptarla Cuando iba para arriba A Willy No por el dinero Sino por el logro Más que nada O de dinero 120 g más Como que no No sé No ayuda tampoco Dame una carpita de oro Cuatro Y encima Ni me ha contado la primera Cuatro Vete a tomar por culo Hombre ya Cuatro carpas Quiere que pesque Lo pierdo Ya mi tiempo Pescando cuatro carpas Por 120 Parece que lo que llueva Tío Para hacer todo lo que tengo que hacer Tanto Lo de la anguila Como Lo de casarme Tengo tótem de lluvia No sé si darle Si le doy Un tótem de lluvia Y que llueve Y ya está Yo vamos a poner esto aquí Nos cogemos los cebos Ponemos Ahí Mañana pone que llueve No Mañana no pone que llueve De quién es el cumpleaños Mañana de Elliot Si le doy una pluma de pato Se pondrá muy contento Así que vamos a dar Son las ocho ya Nada más Pero No hay nada más que hacer Voy a coger esto Yo voy diciendo mucho Que tengo que hacer los caminitos Los caminitos Y adornar un poco Lo que va siendo Lo que viene siendo La granja Y puede ser el momento Ahora mismo De mirar Por lo menos los caminos Yo que sé Tengo que coger uno Coge los de huevo Esto Una pluma Para mañana Para Elliot Y ya está Y ya está ¿No? Sí Cogemos eso Tenemos los dos huevos Ese Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Tenemos esto 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 La tela también Ya me la he traído Se vende Se vende Y listo Mañana no ponía que llovía Entonces A lo mejor me hago una mina Indirectamente Preparo todas las cosas ya Para ir a la mina A la mina mañana Podría hacerlo ¿Eh? De irme a la mina mañana Directamente Hacerlo de los animales Y cogerme por la mina Y el servicio Ahora vengo Un segundo De irme a la mina De irme a la mina Y ya está De irme a la mina Gracias. Gracias. ¿Cómo? ¿He vendido las plumas? O es que las he vendido antes. No sé. Esto no. Quiero mirar a la pitonisa. Pues vámonos para la mina, tú. Muy feliz hoy. Pues ya está. Cogemos y nos vamos por la mina directamente. Vale. Voy a hacer esto de los animales y nos vamos. Directamente por la mina. Ratu nivel 100. Que no hay nada que recoger. Perfecto. Cogemos esto de aquí. Cogemos esto de aquí. Por favor. A ver si tenemos suerte y llegamos a nivel 100. Sería lo suyo. Hasta la 10 no nos podemos ir así. Que todavía tenemos tiempo. vamos. 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 roble pues pero haciendo una resinera y nos va poniendo de los tres tipos de árboles que hay resinera resinera cuáles son esto tiene que hacer esto y está el pino el arce y el roble tú miras los tres árboles que hay el pino se distingue bastante fácil el arce y el roble lo que yo no sé distinguirlos pero bueno por ejemplo ahora en otoño tienen colores diferentes las de esas con una resinera en cada uno y uno de ellos se conseguirá así es la única forma que por un montón y ya está si te sobra el cobrir la madera pongo un montón y tirando y tirando y así es como se consigue ahora yo tengo pocas porque después no hace falta mucha bueno si pasé en los barriles me va a hacer falta un montón ahora que estoy pensando es verdad que mira por ejemplo ahí hay un arce un roble y un arce pero no sé cuál es de los dos yo creo que tengo uno en cada y ya está uno no tengo dos creo en cada pino tengo un montón y no se utiliza para nada la de pino en la que menos se utiliza pero va por el año 2 y no sabes cómo conseguir la resina de arce pero va por el año 2 y no sabes cómo conseguir la resina de arce y qué hace me lleva esto y esto y la comida la comida y ya está la bomba no te la pongo en la mano que yo sé de uno que explotó la granja me pasó a mí en la otra cuenta exploté mi propia granja tío mira aquí se ve muy claro ha visto mira creo que este es el roble y este es el arce creo pero bueno tú pongo una en cada o dos de cada y sacado y tardan bastante en producir la resina así que pon varios porque para conseguir una vas a tardar bastante venga vámonos para la mina si no me he traído la bomba ni que voy a tratar para cambiarlas pero bueno no pasa nada me voy a comer esto que da suerte directamente una bajada no 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 Vamos a picar rápido Vale, seguimos para abajo Aquí vamos a ir poniendo bombas Vale, ok Aquí está la salida, perfecto Ponemos una bomba aquí Ponemos aquí Vale Ponemos bomba ahí Vale Ponemos bomba por aquí Ahí está la bajada Vámonos Vamos a esto Ponemos esto No hay salta, ¿no? ¡Quita! Vale, vamos para abajo, directo Baja Gracias ¿Dónde estará la bajada? Aquí Ok, vamos Bueno, no he encontrado todavía ningún sarto Necesito, eh Necesito las unigedoras Y el carbón también Fijamos aquí Ponemos aquí Ponemos aquí también Voy a pillar el heridio Y me voy Nivel 12, tío Si es que Por fin una caída Ah, no Pua, 32 que me ha quitado un golpe Vale Vale, me ha dado comida buena No, no me ha dado Ahí ha sido la salida Carbón, diamante ¿Dónde estará la salida? Aquí, tío Ahí Vamos por arriba Qué mala suerte tengo yo Ni una bajada, tío Y he explotado ya Media mina, tío Y tengo suerte por Por 10, eh Madre mía, tío Vamos a abrirlo de aquí Bueno, esa piedra hay que picarla Vamos Ah, había un salto Puta madre, tío Puto bicho de mierda Había un salto Pago un salto que había Me lo he saltado tú Suerte la mía Vale Me voy por aquí Voy por aquí Pico más aquí Vale Qué bien Mi personaje se pone Pegado de espalda Vamos a comer Por el nivel 21, tío Nivel 21 No llego No llego yo Al nivel 100 Vaya 8 bombas Que me quedan Nada más Y no encuentro Una salida Ni aunque me paguen Es que no No hay salida Tío Por lo menos En mi juego No hay Me da, tío Solo que tengo Nada Un boquete Menos mal Ha caído Siete pisos Tengo que comer Venen Me voy Me voy Me voy Me voy yo pero esto es una bomba tío comemos y ponemos bomba para el taller de la calera me voy me voy a comer esto no veo, otras bombas he puesto ahí sin querer desperdicé un montón de bombas me voy a comer 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 mi suerte mi pan de cada día en la otra mina igual me pasaba lo mismo quería buscar la salida y nunca la he encontrado me voy a comer 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 he me voy a comer me voy a comer me voy a comer Salera Hacemos un review Puso un para abajo Saltamos Cuatro pisos nada más Bajamos ¡Jobajones! Come, come Crafted Vamos a otra Ya no me va a dar tiempo Me quedan 50 pisos 8 pisos más Pero debería haber encontrado más altos Tío Que ahora ya Un de poco me sirve 5 pisos más me hago mi queso son las 10 y media y estoy por el piso 65 encima en este piso está super desperdigado todo las 11 tengo que bajar 35 pisos bueno me he quedado poco tío ya por lo menos me voy a llevar eridia ya que eso me llevó el eridia que por lo menos quieras que no ayuda son las 12 me tengo que ir voy a meter a este bicho y me voy piso 67 tío 67 me he quedado todavía bastante yo es que creo que a lo mejor comprarme algún tótem de venir a la mina de venir al desierto yo creo que sí esta tender de cierto yo creo que me había comprado uno por lo menos para probarlo dos y ahora compro tres de estos y creo que vamos a dejar el directito por aquí ya sabéis que se resube otra vez a se resube a youtube está abajo en la descripción del canal y lo voy a dejar por aquí creo que hemos hecho bastantes cosas lo único que no hemos podido hacer es es casarnos mañana ponía que lluvia soleado así que lo dejamos por aquí y ya y ya si me vuelvo a meter por la noche que es cuando volveré a jugar si he hablado de hacer directo pues haré otro vale así que eso espero que os haya gustado y nos vemos mañana más o menos a la misma hora así que adiós y hasta la próxima hasta mañana